Me llaman del cuartel, quédate con la compañía un rato. Está bien, mis sargentos, me voy a quedar con la compañía. Y nosotros, entonces ya tenía la compañía del CENFA y la compañía de allí de recluta. Llegaron los dos, grupo. Y los mandaba a hacer pabellones y nos sacaba sin armas. Allí quedaban los pabellones, ahí quedaban soldados cuidando. Y nos ampaba hasta cinco o seis vueltas alrededor de San Vicente. A él, su gusto era desmayar de dos a tres, cinco soldados, solo en el trote. Pero él iba allí. No, pero era la cabeza, tipo enérgico. Allá había gente enérgica, que me entiende. O sea, y Puchiqui, nosotros, cuando decía mis sargentos que los llamaban, nosotros los abligillamos porque con el sargento pasábamos más en los teóricos. Pero ese varón los acababa. Hasta que llegaban soldados desmayados y les echaba agua. Con unas cajas de munición así en el polígono. Y todos empolvados, ahí en el polvo, con lodo. Levanten a esa vieja, decía. Esta vieja, decía, a ver qué. Ay, Dios, decía. Hasta que desmayaba dos o tres, solo en el trote. Estaba a gusto, Dios. Bueno, después, ya nos pasaron a las unidades. Me acuerdo que entonces los batallones en San Vicente trabajaban tres meses en la zona central, tres meses en el volcán y tres meses en los cerros de San Pedro. Pero ese era, digamos, el esquema de trabajo. El rol que tenían. Tres meses. Tres meses. Entonces, me acuerdo yo, bueno, el batallón Iboa no es por nada, vean, no es porque ellos pertenecían al batallón. Pero era un batallón de que la guerrilla sí le llevaba hambre, porque era un batallón que sí le calzaba más baja, ¿verdad? Era un batallón que iba más encima, pues, ¿me entiendes? Entonces, le llevaban hambre. Yo me acuerdo que cuando ya ingresamos a las unidades, ¿verdad? La compañía, el batallón estaba en la zona central, entonces cubríamos las delicias. Allí por San Esteban Catarino, allá había una compañía, otra compañía en la zona central que cubría todo lo que era San Vicente, la guardia del cuartel y todo eso, ¿verdad? En la zona central. Otro cubría el ingenio Iboa, otra compañía. Y otra compañía cubría el beneficio de Acahuapa, ¿verdad? Allí se establecía, ¿verdad? El rol, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que la compañía donde yo pertenecía, la segunda compañía, estaba destacada en el ingenio Iboa. Y bueno, y llegamos allá, ¿verdad? Y ya nos pasaron a las secciones y todo eso, ¿verdad? Y ya nos dijeron ustedes, tanto para tal sección, tanto para tal sección. Bueno, y me acuerdo que yo llegué a una sección de mi sargento, José Florentino Díazay, ¿verdad? Este hombre con las dos nacionalidades, hondureño y salvadoreño. ¿En qué grado tenía? Su sargento, también había sido instructor, un tipo conocedor del terreno, gente experimentada en el terreno, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que me pasaron con él, ¿verdad? Era la segunda sección y ya pues, me dijeron, me dijo él, ¿vas a andar conmigo? ¿De qué parte de su voz? De su espacio, de los, de allá, de, vas a andar conmigo. Ahí, lo que eran de allá, de los cantones. De los cantones. Él los pasaba al cabo Kuki, ¿verdad? Entonces, y así, bueno, nos manteníamos ahí cuando ya yo tenía como seis meses, ¿verdad? No habíamos tenido ni un contacto con la guerrilla, ¿verdad? Nos manteníamos patrullando esa zona y todo eso, ¿verdad? Allí. ¿Y en su mente quizás se cruzaba y a qué era bueno tener un ataque? Pues sí, uno anda con aquello, ¿verdad? Con la picazón de que cuándo va a tener un ataque, ¿verdad? Entonces, pero, mi, mi, mi experiencia fuerte fue de que ya como a los tres meses ya de estar ya, ya en la fila, ¿verdad? Ya como soldado, combatiente. Y ahí se siente uno ya bien. Ya venía la ofensiva del 89, porque yo entré en el 89. O sea, ¿qué es su primera experiencia? Fue en la ofensiva. Oigan. Fue en la ofensiva. Entonces, me acuerdo yo que nos sacan de la, ya de la zona central, ¿verdad? Y viene el batallón Caña y nos releva, porque estaba el Jibo, el Caña y el Tehuacán. Estaba la compañía de apoyo de combate. ¿De ahí de la quinta? Sí, estaba la FOSAC, Fuerzas Especiales Selectos Antiterroristas, los GOES, la Sección 2, ¿verdad? Los GOES operaban así, pura la guerrilla, ¿verdad? Su vestimenta. Entonces, y las otras unidades especiales. Entonces, este, cuando ya la ofensiva se viene acercando, pero sin que nadie se dé cuenta aquello, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo de que nosotros nos mantuvieron como en Tecoluca. Allí estuvo la compañía de nosotros como por una semana, ¿verdad? Que nos mantuvieron allí, ¿verdad? Porque allí también había una entrada para ingresar a las campanas. Era la zona de combate que tenía la quinta brigada más fuerte, más dura, ¿verdad? El bastión de la guerrilla allí, ¿verdad? Ahí entraba el atlacate, el arce, el velloso, y le digo que salían asustados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El Cerro de las Campanas. También tiene entrada aquí por quebrada seca. Todas las serranías que se ven allá, eso era bastión fuerte de la guerrilla, ¿verdad? Sí, lo menciono, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que estábamos nosotros destacados, ¿verdad? En la, ahí en la, en Tecoluca. Y sí habíamos tenido algunos enfrentamientos así chiquitos, ¿verdad? Con la guerrilla en la hacienda Caña, ¿verdad? Una hacienda donde habían vacas que las ordeñaban tres veces, así los grandes hubres. Entonces, nosotros llegábamos a patrullar allí. Pero siempre que nosotros llegábamos a la hacienda Caña a patrullar, siempre la guerrilla allí la hallábamos tomando leche. Y nos levantaba balazo y nosotros, y lo sacábamos de allí, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en ese lapso que tenemos ahí en Tecoluca, ya, ya los vencí, vaya venía, pero nadie, a nadie, quizás los altos mandos ya lo sabían. A ver, pero la tropa no. No, entonces viene, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? Recuerdo que llegamos un día en la mañana a toda la compañía, allí a la hacienda Caña y la tomamos como a las seis de la mañana. Entonces, vimos nosotros como a distancia de kilómetro y medio, quizás por la carretera, pero sí habían cortado la carretera. Ya, ya habían hecho barricadas, ya habían jalado gente de los cantones para romper la calle, ¿verdad? A la guerrilla, ¿verdad? Es donde quizás comenzaron a ver qué onda aquí. Ajá, entonces nosotros comenzamos a ver como presencia ya bastante así, ¿verdad? Pero no dábamos, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Entonces recuerdo que yo estoy en la posición que va a la orilla de la calle, ¿verdad? Entonces dijo, dio la orden mi teniente, este, Pedro Guillén Alegrilla, era de Santana este hombre, así chaparrito. Dijo, desayunen, comase una lata, dijo, porque vamos a esperar orden, dijeron. Entonces, cuando estábamos abriendo la lata, ¿verdad? Bien me acuerdo yo que en la posición donde yo estoy, a la orilla de la calle, la calle que conduce de San Vicente a Zacatecoluca, yo vi que venía un anciano con unas botas de hules, ¿verdad? Pero de aquellas botas que les quitaban un pedazo. Anciano, campesino, ¿verdad? Y nosotros mirábamos la humazón como kilómetro y medio. ¿Y qué será eso? decíamos nosotros. Quizás alguna gasolinera le ha dado juego a la guerrilla, decíamos nosotros, ¿verdad? Porque eso allí era conflictivo. Era un normal. Ah, pues. Y venías de anciano con un mecatillo en el lomo y una cumita, ¿verdad? Y cuando lo vio aquel hombre, pero aquel hombre como que era papel de empaque, afligido. Y cuando lo vio casi así, en tartamudo, lo dijo, soldado, soldado, lo dijo. Dijo, sí, le dijimos nosotros. Y yo me quedé con el corta uña así, ¿verdad? Abriendo la lata. Ahorita yo me les he escapado a los guerrilleros, dijo. Ahorita están quemando un camión allí, dijo, en donde veníamos, dijo. Y a la gente le han tirado, dijo, que la van a matar, dijo. ¡Ja! Nosotros nomás oímos eso y le dan parte al oficial, ¿verdad? Y el oficial dice, y equiparse todo mundo, ¿verdad? Y equiparlos, ¿verdad? Porque era momento de entrar en acción, ¿verdad? Pero como los oficiales y los argentos también no era que se iban a emocionar. Ellos analizaban el ataque, analizaban cómo se les iba a entrar aquello. No solo lo iban a ir. Porque también la guerrilla, en el momento que también estaba haciendo una acción de esas, también tenía sus emboscadas. Tenía, digamos, en las avenidas de aproximación emboscadas. Por si los soldados llegaban, también, ¿verdad? Porque eran buzos como para poner carnadas. Claro, pues, y que también eran tácticos en el terreno. Entonces, dijo el oficial, le dijo a mi sargento, este, vengador, le hacían pingüinos. El pingüino le dijo, ordenen, mi sargento, pero así ve, gente lista. Ordenen, mi sargento, casi en el aire cuadrado, aquel hombre. Dígame, mi sargento, mi teniente le dijo, dígame. Mira, le dijo, vos vas a topar, le dijo. Me voy a quedar yo con estas tres secciones aquí, le dijo. Quiero, le dijo, que hagas dos equipos, le dijo, de tu sección, le dijo. Y la vamos a, un equipo lo vamos a mandar por la calle. Había así, a las orillas de la calle, unas grandes, este, ¿cómo le dijera? Donde corre el agua, pues, ¿verdad? La cuneta, la cuneta, así, que bien galán, según no se defendía allí, vea. Te vas a partir, le dijo, la sección en dos, le dijo. Y aquí, le dijo, mandame, le dijo, al cabo este, le dijo. Con la mitad de la sección, le dijo, por la calle, le dijo. Y vos te vas a ir, le dijo, a 50 metros, le dijo. Del monte, le dijo, de la carretera. A este lo van a ver, le dijo. A este equipo, pero a vos no te van a ver. Vos los vas a sorprender, les vas a llegar cerquita, le dijo. Hombre, ¿verdad? Tráctico. Entonces, cabal, ¿verdad? Y nosotros quedémoslo aquí, dijo. Listo, dijo, ¿verdad? Entonces, calculando él, ¿verdad? Que ese número de guerrillas que había allí, lo podía topar con 25 soldados, ¿verdad? Ajá, entonces, cabal, ¿verdad? Y sale aquí, ¿verdad? El equipo como de 13, 15, y el sargento pingüino se va allá. Pero eso era cosa, sí, en carrera, no era cosa de que... Y con las M60 y ya listos y todo. Y entonces, cuando llegan cerca, que la guerrilla los ve, nos contaron a nosotros, los compañeros, de que dice que andaba gente como de apariencia cubana, ¿verdad? Moreno. Mujeres, altas, ¿verdad? Bien colochitas, ¿verdad? Y como que eran fuerzas especiales. Y les decían, a esos perros los paramos, parémoslos, no los corramos. Son pocos, pero ellos no sabían el equipo que les llegó cerca aquí, ¿verdad? Cuando este equipo los sorprendió así cerca con las M60, se aventaron y dejaron a toda la gente allí, ¿verdad? Que tenían encunetada el camión. Un forward de esos, de los que jalan productos para la tiendona. No he visto, allí lo habían hecho. Amionote. Y se llevaron al motorista y lo mataron. No lo pudieron rescatar los soldados, ¿verdad? En la carrera se lo llevaron y por allá se halló en una finca muerto el hombre, ¿verdad? Lo mataron, ¿verdad? ¿Pero por qué matarlo si no tenía nada? Bueno, quizás lo tenían que incorporar, quizás. No, lo que pasa es que como ya vi el toque de queda, ¿verdad? Y no recuerdo usted, ¿cómo estaba la ofensiva? ¿Ya era la ofensiva, todavía no? Porque era como once. Iniciando estábamos. Eso fue día, día diez. Día diez. Día diez. Entonces, de esa acción a nosotros nos vuelven a meter otra vez a Tecoluca. Allí, ¿verdad? El pueblo. Allí, ahí cubriendo, ¿verdad? Pero ese día diez, once, el día siguiente, ya a nosotros nos pareció raro, ¿verdad? Que en Zacate aquel borbanteo de aviones y todo, ¿verdad? Y unos cerros encendidos que los encendía la aviación, ¿verdad? Y pero hasta ese momento nosotros no sabíamos de ofensiva. ¿Ataque normal? No, o sea, nosotros pensábamos que, ajá, que era un ataque normal a Zacate, ¿verdad? Pero cuando ya le dan la orden a mi teniente, Pedro Guillén Alegrilla, que íbamos a entrar a esa fiesta nosotros también, ¿verdad? Recuerdo que le dicen, mi capitán Villalta Salina, Villalta Salina, entonces le habla y le dice que va a entrar a la fiesta, que se va a incorporar también allí. Entonces dijo, allí sí ya nos dijo, bueno, vamos para eso que se ve allí, dijo. No está muy bonito, dijo, ¿verdad? Pero vamos a entrar con patada al pecho, dijo, ¿verdad? Así es de que, ¿verdad? Todos buzos, todos listos, sargentos, cabos, quiero con sus grupos, con sus secciones, que sepan manejar esta situación y entrémosle, dijo. Porque de cualquier casa, de cualquier... No es lo mismo pelear en el monte que pelear en la ciudad. No es lo mismo. Entonces recuerdo que nos comienzan a jalar como a esto de las cinco y media de Tecoluca, ¿verdad? Ya como para las seis. Entonces íbamos por la calle, por la calle, pasamos las viendas cañas. Llegamos a un lugar que le decían el Copinol, ¿verdad? Entonces, de allí, dijo el oficial, como que ya Dios le puso a aquel hombre, que ya no pasara más de allí. Tuvo que haber sido el Señor. Que ya no pasara, que ya no diera otro paso de allí para allá. Entonces me acuerdo de que, dijo el oficial, ¿verdad? Ya no podemos caminar más, dijo, porque ya la noche ya nos abarca más, dijo. Y podemos caer en una emboscada, dijo. Nos vamos a quedar aquí, en el Copinol, dijo. Mire, allí ni establecimos este, ¿cómo se llama? No establecimos perímetro, ¿verdad? Sino que los quedamos, aquí, ¿ves? Una línea aquí de soldados, lomo con lomo, a las orillas de las calles, emplazadas las M60 y todo lo que teníamos, para allá y para allá. O sea, nosotros los cubríamos espalda con espalda. Y así dormimos. Pues, llegando como 15 minutos teníamos nosotros de estar ahí en el Copinol, cuando nosotros teníamos el puente de Apanta como a un kilómetro. El puente de Apanta, el desvío de las cabras. Cuando nosotros tenemos como 10 o 15 minutos de estar ahí, le dan vuelta al puente, lo derriban. Entonces, allí uno analiza hasta hoy en día. Yo digo, si mi teniente hubiera metido adentro, lo dan vuelta a nosotros. Porque ese puente ya tenía que haber estado dinamitado, para que como a los 15 o 10 minutos lo explotan, entonces ya las cargas de explosivos ya las tenía el puente. A ver, ¿desde cuántas horas? Seguro, entonces, pero el Señor detuvo, Dios detuvo a mi teniente Pedro Guillén Alegría allí y mire, hasta los temblaron los dientes del gran... Fue un gran estrope. ¡Ah, no, hombre! ¡Ah, no, hombre!